Por la falta de interés de las autoridades en investigar las desapariciones de personas, familiares de cinco jóvenes de los que no se sabe su paradero, realizaron una marcha desde la glorieta llamada de los desaparecidos hasta Palacio de Gobierno, donde aprovecharon a que se realizaba el macrosimulacro para exigir al secretario general de gobierno que agilice la búsqueda de las personas. Uno de los casos es de Héctor Daniel Flores, de 20 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el 18 de mayo de este año, cuando presuntos agentes de la Fiscalía lo sacaron de un domicilio ubicado en la colonia Arcos Vallarta, en el municipio de Guadalajara. Desde ese día, no se sabe su paradero, a pesar de que sus familiares aseguran que se encontraba detenido en las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco. Ella se alcanzó a asomar un poco y vio un carro rojo yéndose. El tío de Héctor Flores, quien se encuentra desaparecido desde casi un mes, señaló que los agentes de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas no ha realizado su trabajo, y los familiares de las víctimas se han organizado para realizar las investigaciones y detectar las cámaras de videovigilancia que hay en la zona para pedir las grabaciones y saber la ruta que fue utilizado por los presuntos funcionarios de la Fiscalía de Jalisco, quienes señalan que realizaron la desaparición forzada. Se lo pudieron llevar a X o Y domicilio. Supuestamente ha habido complicaciones técnicas, pero eso se nos hace imperdonable que los insumos, los materiales tengan esas deficiencias. La denuncia está en curso, no ha tenido resultados. Hay dos amparos por desaparecer. En la manifestación estaban los familiares de Jared Antonio Cano Virgen, quien fue visto por última vez en julio del año pasado por la calle Hospital. Otro caso es de Edson Javier Zaragoza, del que ya no se supo nada desde febrero, cuando fue privado de su libertad en la zona de San Juan de Dios. También está José Rodríguez Hernández, quien desapareció en un héroe de la colonia Coyula, en el municipio de Tonalá. Y Jaime Lira Torres, visto por última vez en la colonia Echeverría en el mes de febrero. Señal informativa, Henry Saldaño.